¡Hola! Pueden verlo aquí Pero hace dos años yo fui a una convención en la que Matthew Wood asistió Matthew Wood es la voz del General Grievous y la voz de los droides de batalla En videojuegos, la serie, las películas En todo donde aparezca Grievous y los droides, él es la voz Y además es el editor de sonido de las películas de Star Wars Fue nominado a los premios Oscar tres veces en las últimas entregas de Force Awakens, The Last Jedi y The Rise of Skywalker Y me autografió mi Blu-ray del episodio 3 Entonces, si quieren ver todo eso, váyanme a ese video en el que yo fui a esa conferencia, convención con Matthew Wood Porque además en el video él se toma el tiempo de hacer la voz de Grievous en cámara, de hacer la voz de los droides Y pues se pasó un buen rato con él Bueno, ahora sí, vamos a ver entonces cómo está este General Grievous de Black Series Y bueno, antes de ver la figura Quiero mostrarles aquí el autógrafo de Matthew Wood Dice, la voz del General Grievous, Matthew Wood, 2018 Crush them Entonces, pues bueno Por cierto, si no se han suscrito, ya saben Suscríbanse a aquellos que no lo han hecho Activen la campanita para recibir todas las notificaciones de mis nuevos videos Por ahí ya se cayó V1 Pero también, qué bueno que se cayó Me recuerda que pueden ver aquí el video de su revisión que acabamos de hacer Y bueno, vamos a ver entonces al General Grievous Antes de ver los detalles de la figura Rápidamente la caja Como pueden darse cuenta, la caja es un poco más grande que las típicas cajas de Black Series Porque la figura en sí es bastante grande Esta figura sí tiene una numeración Pero todas las figuras que son así como exclusivas o versiones más grandes No tienen una numeración tal cual Tienen aquí un código En este caso en General Grievous es el D1 Y pues en la parte de atrás tenemos aquí la descripción Dice El General Grievous fue un brillante estratega militar separatista Además de un temible cazador de caballeros Jedi Conocido por su crueldad y su tos seca Su cuerpo entero era un arma con el que realizaba ataques ultraveloces Y hasta golpes devastadores Era rápido para huir de las peleas Una táctica que le funcionó bien Hasta su duelo final con Obi-Wan Kenobi Por eso lo tengo aquí, ¿no? Son enemigos mortales Desde la serie de Clone Wars del 2003 Este General Droide Es bastante alto Si comparamos aquí la altura de los personajes Y eso que tienen las rodillas dobladas En General Grievous es una figura muy grande Lo cual lo hace todavía más imponente Como pueden ver En cuanto a accesorios Cuenta con cuatro sables de luz Trae dos sables de luz verdes Dos sables de luz azules Y además trae una capa de tela La parte de atrás es gris Y la parte de adelante es roja De hecho es doble tela El detalle de la pintura también es impresionante Obviamente Hasbro se lució con este General Grievous En términos de los detalles Me hubiera gustado más El detalle aquí En la parte interna Donde se le ve el corazón Y sus entrañas Pero pues aquí sí Este solamente Está pintado de color gris por adentro Y no hay mucho detalle Pero el resto de la figura Este... El pintado de... De las partes así como color hueso El desgaste Este... El desgaste también en las partes metálicas Está muy bien En especial en la cara Esos ojos amarillos Ojos de violencia Los sables de luz Pues también tienen su parte de detalle Colorcitos por ahí Dorados, plateados, negros Y botones de color rojo Este... Y no solamente trae Este sables de luz y su capa También viene Su blaster El famoso blaster Que General Rebus utiliza Un arma incivilizada De acuerdo a Obi-Wan Y con la misma arma que Obi-Wan Termina disparándole en el tórax Para causarle su muerte La verdad es que me gusta más tenerlo Con sus cuatro espadas Pero bueno Aquí vamos a dejar su blaster en un lado Si le quitamos La capa Es muy fácil de quitar Simplemente Este... Por encima de la cabeza Nos podemos dar cuenta Que adentro tiene Sus compartimientos Para añadir Sables de luz A su colección De Jedi's asesinados Y de hecho pues Este... Si le quitamos aquí Uno de sus sables Como todos los sables ya de Black Series La hoja es removible Entonces se le puede remover la hoja A sus cuatro sables Y este... Y meter el sable en su respectiva bolsita Incluso sin su capa Sin su capa Es una figura que se ve increíble Grievous siempre fue un personaje Un villano Imponente Un villano que daba miedo Desafortunadamente para muchos Murió muy rápido en el episodio 3 Pero pues nos quedamos con su participación En The Clone Wars En temas de articulación También la figura es genial O sea No sé ni por dónde empezar Tiene Este... Una unión de bola en la cabeza Que lo une con su cuello Pero también La unión del cuello con el cuerpo También tiene como otra bola Entonces Este... Tiene bastante movimiento en la cabeza Que le permite mirar Este... En muchos ángulos diferentes Aquí es donde se aprecia Que puede mover el cuello Pero también puede mover la cabeza En el tema de los hombros Cada uno de sus cuatro brazos Es independiente Tiene una articulación Que es la unión con el tórax Que mueve los dos brazos Al mismo tiempo ¿Sí? Aquí Pero además cada brazo Tiene su propia articulación En los hombros Que le permite doblarlos Y también girarlos por separado Por supuesto También tiene articulación En sus cuatro codos Que le permite girar Y le permite doblar En las muñecas No tiene articulación Pero tiene articulación Como en el antebrazo Que también le permite girar ¿Sí? Además tiene articulación En el tórax Y en las piernas También tiene pues Una unión de bola Aquí a la altura De las dos piernas Así se puede ver Este Gribus No hace splits Pero pues sí Tiene una articulación Bastante Este... Amplia Para moverla Hacia atrás Hacia adelante Algo hacia los lados Y hacia adentro Las rodillas Tiene doble articulación Entonces puede doblar bastante Y por supuesto En los pies También tiene Una articulación interesante Este... En la parte alta De los pies Puede doblar Y en la parte de abajo Puede girar Entonces es una figura Súper articulada Lo puedes poner En muchísimas poses Lo puedes poner Con los cuatro sables De luz Lo puedes poner Con la pistola Con capa Sin capa Lo puedes poner agachado Con las rodillas dobladas Lo puedes poner Totalmente de pie Y es una figura Con una altura Increíble Y además Lo puedes también Configurar Para que tenga Dos brazos En vez de cuatro No sé si alcanzan A ver aquí Que tiene como Un pequeño hueco En uno de sus brazos Y aquí tiene Este un pin Entonces Si acomodas El pin Dentro del brazo Unes los brazos Unes las manos También Y puedes tener Al general Grievous Con Dos brazos De esta manera Entonces puedes tenerlo Ya sea con cuatro brazos Separándole Sus 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 respectivos Bracitos O lo puedes tener Con dos brazos Uniéndoselos El único Contra que tiene Es que es un poco Difícil de ponerlo De pie Pero realmente Ya una vez Que le encuentras El balance No es tan complicado Nada más Hay que ser paciente Pero fuera de eso Es una figura Increíble Es genial Si les gusta El general Grievous Es un must Esta figura De Black Series Es definitivamente La mejor figura Del general Grievous Que se ha liberado Bueno Espero que les haya gustado Mucho Ya saben Suscríbanse Si les gustó El video Denle like Comenten Voy a responder Todos sus comentarios Y pues estamos en contacto Espero en mis próximos videos Muchas gracias por ver Y que la fuerza Los acompañe